¿Qué hay, ladies and motherfuckers? Bienvenidos a un nuevo video. Tráiganse la botana porque el día de hoy les tengo un video muy interesante. ¿Qué pasaría si de repente se muere tu esposa? No, pues haría fiesta. Bueno, lo más probable es que hiciera los trámites para la insumación. Pues primero que nada agradecería, porque yo nunca he creído que voy a encontrar al amor de mi vida. Bueno, pues a este político le pasó. ¿Su esposa cómo murió? Yo no estuve aquí. ¿Cómo muere? No, no, ese no. Ese es Peña Nieto. Que por cierto, ¿qué pedo con nuestro país? ¿Cómo pudimos creer que EPN y La Gaviota se querían? ¿Usaron a alguien de la televisión? ¿Una mujer clave? Raúl, ¿y tú piensas que esto fue un matrimonio arreglado? No, pues todo el mundo dice que es un matrimonio arreglado. ¿Qué es lo que dijiste? Claro que fue arreglado. Neta, sí estamos bien estúpidos. ¿Estamos? Yo en esa ocasión voté por AMLO, la Esperanza de México. Bueno, está bien, tú eres muy inteligente. Pero los demás, ¿qué pedo? Sí caímos en la trampa. Justo terminando el sexenio, se divorcian. No, ma... Bueno, es que el sustentar un matrimonio es difícil. Y más en estos tiempos. Ajá. Ahora imagínate con la presión de ser presidente y primera dama. Usted trabaja en el PRI, ¿verdad? No, pero solo como dato. La alianza contra el peje ahora sí les va a partir todas... Bueno, ya, vamos con el video del político que les digo. ¿Qué frialdad, Dios santo? O sea, eso lo dices cuando te preguntan que cómo quedó el América ayer. No, cuando se murió tu vieja. Es como si le preguntaras a alguien que se acaba de romper la pierna porque le cayó una tonelada de cemento en el pie. Sí, bueno, pues, o sea, sí se siente un gran peso. Sí se siente como que mi pierna está como muy, muy apretada por el peso de la tonelada. Mis ojos en estos momentos sí se sienten como muy dilatados y como que no puedo respirar. Pero el latido de mi corazón se siente como cada vez más rápido. Es lo que siento ahorita en estos momentos. Que se vaya al carajo el presidente. Que se vaya al carajo la nación. Que se vaya al carajo la dominación de Estados Unidos al mundo. Lo que todos queremos es que te compres dos botellas de tequila y ponga las de Vicente Fernández. Yo creo que hay de dos sopas. O el señor es un robot. O su señora esposa era millonaria y le dejó una jugosa herencia. ¿Ustedes qué creen, boludos? Ay, ya no hay buenos días, Bart. Solo días. Y gente sexy y guapa de YouTube, este fue el video del día de hoy. Estuvo cortito como tu última participación viendo porno. Pero espero que te haya gustado. Compartan el video y síguenos en nuestras redes. Ya casi llegamos a los 10 millones de suscriptores. Así que, yeah, dale like. Y nos vemos en un próximo video. Cuídate mucho. Hasta luego. Bye, bye. LK New World Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación Comenta si sabes de qué canción estoy hablando. Bye, bye, bye.